¡Suscríbete al canal! De que estén apoyando con su like, compartiendo el video con sus amigos Y la verdad que lo agradezco infinitamente Así que bueno, señores, muchísimas gracias A toda esa gente que les encantó los trucos La verdad, muchísimas gracias Y bueno, señores, les vengo trayendo un pequeño Pues se puede decir que mecanismo Les voy a llamar, lo voy a bautizar porque yo lo inventé Nadie le había hecho este pequeño mecanismo Y lo voy a inventar mortero en Minecraft Pocket Edition O sea, un mortero, no sé si sepan Son como tipo lanzagranadas Que se ponen en el suelo Y pues lanzan una granada Y pues se usa mucho en los combates estos de La guerra y tal Y pues nada, señores El mortero se diría que está atrás de mí Ahorita les voy a enseñar cómo es Es bastante sencillo O sea, simplemente para lo que me hicieron crearlo Yo en este caso estoy bien creativo Porque ya saben que yo me llevo experimentando Como pueden ver, todo el mapa está reventado El caso es que, pues, como les digo Yo lo creé Y simplemente si lo quieres subir a tu canal Pues ya sabes, deja crédito Simplemente cuando estoy grabando Dice que yo lo hice Y pues deja el canal en la descripción Simplemente les pido eso O sea, la verdad que Lo hice de chiripada Así que, pues, así, simplemente para hacer este cañón Vamos a ocupar lo que viene siendo un bloque para construir No ocupa que sea tierra ni nada de eso Es simplemente O se necesita simplemente para dirigir el agua Así que, pues, simplemente ocupamos lo que viene siendo un bloque para construir Yo les recomiendo que roca O lo que viene siendo, pues, tierra Son de los más comunes Y yo les recomiendo Ocupamos lo que viene siendo una losa Ocupamos un encendedor O mechero Para lo que viene siendo encender la vidamita La vidamita o la TNT Necesitamos lo que viene siendo dos cubos de agua Si están en su lugar Y vamos a ocupar también hielo compacto O hielo normal Simplemente, pues, lo vamos a ocupar Yo les recomiendo que hielo compacto Porque este no se se congela Y el otro se se congela Así que, pues, yo les recomiendo ese Y, pues, nada También ocupamos lo que viene siendo TNT Así que, o vidamita Como les llamen Así que, pues, así Simplemente, como pueden ver Vamos a hacer la prueba aquí Este sería lo que viene siendo El mecanismo de esto Simplemente lo que tienen que hacer Ahorita les voy a enseñar Ahorita les voy a enseñar como lo hice Simplemente lo que tenemos que hacer, señores Es cargarlo Y te lo vamos a cargar Vamos a poner lo que viene siendo La TNT aquí Vamos a poner a un bloque Antes de llegar a la TNT Vamos a poner una TNT Y otro acá, señores Simplemente ya que esté cargado Tenemos que encender la TNT De los lados Y después la del medio, o sea Pero primero se tiene que encenderla De los lados Y tiene que ser Más o menos Al mismo tiempo Así que Deseenme suerte Pam, pam Y se va a prender Esperamos unos segunditos Y lo encendemos Y lo que va a hacer Es que la TNT Lo va a mandar Como pueden ver Lo manda hacia arriba Si lo hacen muy bien Señores, lo va a mandar Hasta el cielo O sea, queda bastante épico Y pues nada, señores La verdad que está Muy pero muy genial La verdad que Son de los pocos mecanismos Que he inventado O sea, la verdad que está Muy pero muy genial Y pues nada Simplemente les pido Que dejen crédito Si lo quieren subir a su canal Y pues nada Vamos a ver lo que voy diciendo Encender estos dos Esperamos unos momentitos Encendemos esto Y pum O sea, es que Tiene que ser muy pero muy rápido Para que todo salga Muy sincronizado Como pueden ver Incluso pues así lo manda Bastante lejos Incluso estuve probando Haciendo el mecanismo Del, ya saben El cañón default Que podemos decir Que es el cañón Pues más corriente Que hay en Minecraft Se puede decir que Más usado Que es un cañón Más o menos así O sea, es más o menos así Ponen agua aquí Aquí ponen una losa Y encienden lo que hicieron Ponen una teneta aquí Ponen una teneta de acá Y lo que hacen es Encender esta Y ya que esperan un momento Y encienden esta Y lo que hace es que Una teneta ya arroja la otra Y no explota Porque hay agua Pero como pueden ver Esto lo lanza mucho más lejos O sea, por acá He llegado a lanzarlos Incluso pues he lanzado un montón O sea, si tú lo Pues lo haces bien Lo puedes lanzar mucho Pero muy, muy, pero muy lejos Y pues nada Para hacer esto Es más sencillito Lo vamos a hacer por acá Perdonen por no estar En un mundo plano Pero pues aquí Se me hace mucho más cómodo No sé, me gusta más Construir aquí Que en los mundos planos Y bueno, simplemente Lo que tenemos que hacer Es hacer estas medidas O sea, simplemente Tenemos que poner el agua Más o menos aquí Y guiarla A donde nosotros queramos O sea, simplemente la voy a hacer Más o menos por aquí Justamente ya que lleven Unos tres, cuatro bloques No importa la distancia O sea, simplemente Necesitamos un poquito de distancia Para que el agua Pues se vaya fluyendo Y que se lleve la TNT Hacia lo que viene La TNT del medio Ya en este caso Lo voy a poner aquí Aquí va a ser el centro De lo que viene siendo Mi cañón Y pues nada Vamos a contarlo Uno, dos, tres Vamos a hacer lo que viene siendo Tres para acá Uno, dos, tres A ver, tres Perfecto Y lo que tenemos que hacer aquí Es simplemente Pues hacer lo mismo O sea, tenemos que poner agua Por acá O sea, maldita sea Vamos a poner por acá Y por nada Simplemente Ok, me equivoqué por aquí Era otro más Perfecto Y lo que tenemos que hacer Es simplemente poner el agua aquí Y como pueden ver Lo que va a hacer esto Es que la TNT La va a llevar hacia allá Algo muy, muy Que les puede servir bastante Es lo que viene siendo El hielo Porque esto es un poco Ravaladizo Y va a ser que la TNT Se dirija mucho más rápido Eso los recomiendo Que se lo pongan Y pues si no se lo ponen Simplemente pues va a funcionar Pues más o menos igual O sea, simplemente la fluidez Del agua va a arrojar la TNT Hacia el centro Pero yo les recomiendo Que hagan esto Para que sea mucho más Pues rápido Así que vamos a poner Todo esto abajo No importa que haya calor En tu mundo O sea, no importa que esté de día Porque si escogen el hielo compacto Este no se derritirá Así que Pues nada Ya que tengan lo que voy diciendo Este mecanismo Lo que tenemos que hacer Es poner una TNT aquí Y poner Está un bloque Aquí Dos bloques de distancia Uno Dos Y aquí va a ser la TNT Así más o menos Y vamos a poner a dos También lo pueden poner a un lado Pero pues sirve más así O sea Yo lo he intentado así Y me ha funcionado mejor Así que Espero que pues sigan estos pasos Ya saben Háganlo con cuidado No lo hagan cerca de sus casas Porque pueden reventar Todo su mapa Así que Espero que lo usen Con moderación Así que Está bastante genial Porque si estás jugando con un primo Le puedes enviar Bombas a su A su techo O sea Si lo haces bien Le puedes enviar bombas a su techo Si está en un No sé Si está Si está subiendo un árbol Le puedes tirar bombas hacia arriba O sea Está muy genial O sea Como les digo Es un mortero Y pues nada Simplemente lo vamos a encender Se van a mover muy rápido Y aquí encendemos Y como les digo Se pende su Maldita sea Reventé todo esto Como les digo No se tienen que desesperar En este caso me desesperé Simplemente vamos a hacer lo mismo Como les digo Funciona exactamente igual También lo pueden hacer mucho más alto Para que la TNT Pues caiga mucho más lejos Pero como les digo Así funciona perfectamente Lo tenemos que hacer rápido Como les digo Fum fum Y lo que tienen que hacer Es esperar un momentito Y encendemos Y lo que tienen que hacer Es la TNT enviarla Como pueden ver Y pues nada señores La verdad que está bastante bien Como les digo Depende mucho de tu coordinación Y que lo hagas rápido Y que pues todo te salga bien O sea La verdad que está Muy pero muy genial Y como les digo Es un mortero Que la verdad me siento bastante orgulloso Porque lo creí yo Chan 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 Y pues nada Simplemente les pido eso señores Que si lo quieren subir a su canal Dejen los créditos Dejen el canal en la descripción Y cuando estén grabando Di que lo hice yo Y que se pasen por el canal Simplemente es Se puede decir Que el requisito Que les dejo señores Y pues nada señores Un mortero En Minecraft Pocket Edition Así que Nandros Espero que les haya gustado Ya se van a apoyar el video Con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Y pues nada señores Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos Paso